Estas mujeres y hombres que hoy nos acompañan están conscientes de todos los logros obtenidos en estos años, en estos dos años, pero también saben de las demandas que faltan por atender. Y están dispuestos a llevar al triunfo este 6 de junio al proyecto de la coalición Juntos Haremos Historia que es Morena, PT y Nueva Alianza, para así consolidar la transformación de nuestro pueblo. Llevando propuestas concretas a cada una de las comunidades de nuestro municipio. Y nos hemos comprometido de actuar ya en el ejercicio de la función pública con respeto. Pondremos siempre los intereses del pueblo por encima de cualquier otro. Por eso el compromiso que hoy asumimos todos ante el pueblo y ante usted, senador de la República, doctor Eugenio Martínez, compañeros y invitados especiales, es el de luchar juntos estos 11 días que restan de campaña para hacer realidad la inversión que hemos propuesto para atender las necesidades de nuestro pueblo. Pero también lucharemos para cerrar el paso al abuso del poder, la corrupción y el saqueo que representa esa alianza perversa del PRI-PAN-PRD aquí en Chalco. Amigas y amigos de este proyecto, les agradezco mucho, pero mucho la confianza que ha puesto en su servicio. Y estoy seguro que todo el pueblo de Chalco estará agradecido por la decisión que han tomado cada uno de ustedes de impulsar este proyecto, ya que el pueblo unido o el pueblo solo puede salvar al pueblo. Nos damos cuenta de cómo han cambiado las cosas en México, en el Estado de México y cómo han cambiado las cosas aquí en Chalco. Yo hace 30 años aproximadamente empecé a venir aquí. Entonces era yo del PRD. Ahí fue, hace 30 años, la primera vez que estuvimos en el Estado de Cali y estuvimos junto con Javier Térez, que está aquí presente. Él, con la febrera, últimamente actuábamos en la Cámara de Deputados desde nuestro punto de vista por el Estado de México.